El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Estamos con ustedes Jos Verón Mi amigo, se me olvidó mi amigo En el máster de emisión, Sergio Vélez Don Nadie Margarita Sánchez en la producción general Álvaro Quique de Cao Galvis en la producción de Impacto Miguel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Y este servidor en la dirección Le damos la bienvenida a las noticias en titulares En Armenia, Quindío Este policía Enfrenta a un proceso Diz que por no dejarse Machetear o herir por parte de un sujeto Que se le abalanzó Y luego la gente quería Linchar al policía Cómo se ha perdido el respeto a la autoridad En Colombia Entre el 12 de mayo Perdón, este 12 de mayo Celebramos el Día de la Madre Que no siga siendo uno de los días más violentos Para no causarle dolores A nuestra mamá Dice la vicefiscal En Bogotá En Bogotá La policía capturó La banda Los Venecia Que usaba niños Para volverlos viciosos Y invitar a otros niños A que vendieran droga Y si no los golpeaban A la salida del colegio En Bucaramanga Sicariato En el barrio Provenza Cuando salían del gimnasio Ocurrió la calle 87 Con carrera 25 Del barrio Perdón Diamante 2 En Cali Este es el rostro De los sujetos Que atracaron a los clientes De una peluquería En el barrio Cristóbal Colón En Bucaramanga Este ladrón Entra a los apartamentos De la carrera novena A robar Entró a los apartamentos Robó cascos Pero también ha entrado Varios veces Y mira que hayan Ventanas abiertas En Villa Vicencio El Gaula Capturó nueve integrantes De la banda Los Tesos Que extorsionaban Desde las cárceles Y cobraban a través De giros O consignaciones Que luego retiraban En cajeros automáticos Hasta que les cayó La policía En un amplio operativo En donde capturó A todos los miembros De la banda En Barbosa Santander Así era Como comercializaban Droga Los nueve integrantes De la banda Perdón Los 22 integrantes De la banda Los Rastas Que vendían vicio En los municipios Y así fue Como se planificó El operativo Y luego se dio La captura De todos estos delincuentes En Ocaña La policía Capturó a este rata Que minutos antes Había atracado A una mujer Al momento de la captura Le encontraron El celular El celular Y las otras cosas Que se había robado En Florida Blanca Estos dos ladrones Un viejo Y uno joven Se robaron Un perro En el sector De la paralela De las palomitas Cuando el perrito En la calle Estaba al frente De su casa Los miserables Atravesaron la calle Y ahí cuando se ve El perrito Y se lo roban En Medellín Dos ratas En moto Intentaron robar Una prenda de oro A un comerciante Que iba en su carro Pero un comerciante Ya iba preparado Y le pegó el tiro A uno Al de la moto Y el otro delincuente Salió corriendo En Barranca Bermeja Que mortandad De peces Denunció la comunidad De la vereda Camposei Del corregimiento Allá al centro De Barranca Bermeja Porque al parecer El derrame de petróleo Acabó con las ilusiones De cultivo De pescado Que tenía Toda una familia Sin plata Para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta La autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable Saludo Motero Para los televidentes Que a esta hora Están con nosotros En la sintonía Vamos con el desarrollo De las principales Noticias del día Aquí en impacto En Armenia Mire este video A unos policías De Armenia Los llamaron Para que atendieran Una riña En los alrededores De la plaza De mercado De Armenia Cuando estaban Atendiendo la riña Uno de los delincuentes Armado con un machete Se abalanzó Sobre él A herir al policía Y el policía Ni corto Ni perezoso Tenga Para eso le dan Las armas del estado Se defendió Y porque le disparó A ese delincuente Que iba a matar Al policía Entonces la comunidad Diz que al hinchar Al policía ¿Qué tal eso? Lo que faltaba Lo que faltaba Era irrespeto A la autoridad Y ahora el policía Qué triste Que la misma policía No lo protege Diz que lo separó Del cargo Mientras le hacen Una investigación De carácter disciplinario Y penal Para establecer Responsabilidades Domo está podrida La justicia O sea que ahora Los delincuentes Que protegen A los otros delincuentes Como esa señora Y a esos otros Quieren atacar A los policías Porque los policías Se defienden O sea que el policía Tiene que dejarse matar Tiene que dejarse ir ¿Qué tal eso? ¿Hasta dónde hemos llegado? Santanderiana de Cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Vamos con las noticias Pero también vamos A comprar motos La noticia Que usted puede tener Moto propia ¿Cómo? Lógicamente Capitalizando Ahorrando Comprándola en AKT Y TVS En la carrera 27 33 38 Con sólo la huella Sin inicial Sin fiador A usted le entregan Una motocicleta Pregunte cómo En la carrera 27 733 38 En Bucaramanga Diga que va de parte Impacto Para que vea cualquiera Las referencias De las TT Adventu La TDR La Bueno Todas las referencias De la marca AKT Y la marca TVS Apache Vamos con noticias Esto es en Colombia La Fiscalía General De la Nación O mejor La vicefiscal Nos hace un llamado A todos los colombianos Para que aprendamos A celebrar En el Día de la Madre Que es este domingo ¿Por qué? Porque el Día de la Madre Normalmente se ha constituido En un día Que más dolor Le causamos A nuestras mamás El día Que más riñas hay Más peleas Entre los hermanos Se sacan los cueros Al sol Se hacen reclamos En vez de darle La alegría A la viejita Señora vicefiscal ¿Cuál es la invitación? Celebramos El Día de la Madre Desde la Fiscalía General De la Nación Hacemos un llamado Para que deje Este de ser Uno de los días Más violentos Para nuestra sociedad Celebramos El Día de la Madre Desde la Fiscalía General De la Nación Hacemos un llamado Para que deje Este de ser Uno de los días Más violentos Para nuestra sociedad Celebremos En familia Campesina Santanderiana Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Esta noticia Que le voy a pasar A continuación Es para que los padres De familia La vean Y estén muy atentos Para que vean Las señales De sus hijos Cuando llegan Del colegio Le revisen El bolso Que es lo que lleva Que trae El muchacho Porque a unos muchachos A unos niños Los están obligando Primero que todo Le regalan la droga Para volverlos viciosos Después Los están obligando Las bandas criminales Usan a otros niños Para que los otros niños Le casquen a los niños Que no quieran comprar O que no quieran vender droga Increíble Pero eso se está dando Qué bueno que ocurrió En Bogotá Con la captura De esta banda De los Venecia Que puso en evidencia Todo lo que sucede En los colegios En Bucaramanga Y en todas las ciudades De Colombia Forzados a realizar Actividades adicionales Tales como La entrega de fármacos A otros menores O la agresión O intimidación A otros menores Que no facilitaban O eran renuentes Al consumo De dicho estupefaciente Desafortunadamente Cuando los menores Se encuentran Ya siendo Dependientes De dicho fármaco Son fácilmente Utilizables Por estas bandas Para la realización De estas actividades Por eso La participación activa De miembros De la comunidad escolar De los padres De familia Inclusive De las juntas De acción comunal Que facilitaron Dichos elementos Fílmicos Facilitaron El proceso investigativo Y gracias a esa actividad El día de hoy Fueron entregados Ya disponiendo De la fiscalía Y se encuentran Siendo judicializados Por tráfico De estupefacientes Concierto para delinquir Y instrumentalización De menores Nos encontramos Desarrollando actividades De prevención Gracias a la articulación Con el modelo De vitalidad Por cuadrantes Y se están desarrollando Algunas actividades De tipo investigativo En otros lugares Invitamos a la comunidad A los padres de familia A no ser indiferentes Ante las voces Con nuestros menores Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En achasorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquinas La Concordia Bucaramanga Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Sergio Vélez Está trucha Viendo en las 10 Saludos para Rubén Darío Solano Que está en la sintonía Y que está convirtiendo impacto Hugo Gelbes Adán Edgar Suárez Que dice que está mudo Hugo Gelbes Palabras de vida Ivancho Ivancho Juan Serrano Fernando Blanco Igualmente para Sánchez Albita Desde Zapamanga Con Rodolfo Mauricio Suárez Suárez Millos De Gaitán Juancho Silva Que está en la sintonía Muchas gracias Mi amigo El ingeniero Juancho Silva Que está con su familia A comer también En Santa Parrilla Carbonileña Pero Jonazo Porto de Bermúdez Le tiene a usted Los tendederos ¿Para qué? Para que su apartamento Que es pequeño Pueda secarse la ropa Y usted no tenga que abandonarla 315-322-2179 Las bases Los soportes Para las escobas Para los traperos Los tendederos Para los balcones Que no se vea la ropa Que sale Sobresale por las ventanas Que no se vea un deprimente Espectáculo Como apartamento De Poblucho Nada Sino Jodazo Porto de Bermúdez 322-2179 Calle 45 1961 Diagonal A Home Center Saludos a su esposa Y a sus hijitas Y a sus hijos Y su hija Perdón Que están en la sintonía Pablo Coronel Jorge Luis Medina También en sintonía Papachibudo Desde Venezuela Mi amigo Papachibudo Saludo Motero Mi hermano También para su bella esposa Lina Y para su hijo Igualmente saludamos A mi amigo Luis Fernando Medina Entona William Arsenio Villavizar En el parador turístico El Divino Niño Donde he comido La mejor trucha En toda Colombia De verdad que sí Me encanta Ahí en el páramo de Berlín Antes de llegar al pueblo En la entrada Después del policía Acostado Ahí se ve Diagonal Parador turístico Con el Divino Niño Ahí está Yanet También está Memo Y Jordi Los hijos de mi amigo Al William Arsenio Villavizar Saludos Vamos con noticias Pero primero vamos con Ah no Sí con noticias De una vez Listo Esta noticia Es en Bucaramanga ¿Qué pasó esta mañana? Sicariaron a un señor ¿Cómo fue el sicariato? El señor salía Sí vamos con la nota 4 ¿Verdad? El señor salía del gimnasio Del gimnasio Que queda ubicado En el barrio Diamante 2 ¿Qué pasó? En la calle 87 Con carrera 25 Cuando salía el gimnasio Ahí está el señor El sicario que va a ir Reyes al gimnasio Se acerca y le dispara Por detrás Y le sigue disparando Con silenciador A este señor Ya le habían hecho Un atentado El pasado febrero En Cúcuta Esto fue grabado Gracias a cámaras De seguridad Alarma Lancet Y los delincuentes Que iban en esa moto En los próximos días Serán capturados Dicen que los Los sicarios No son de Bucaramanga Sino que vinieron A Bucaramanga Que estaban en Bucaramanga Y estaban de paso Pero los van a capturar Porque al parecer Ya tienen indicios De que bien arrancaban Para Cúcuta O Bogotá Aquí cuando lo asesinan Vilmente Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Saludos para Nelson Gómez Que nos está sintonizando Saludos motero Gracias También para Javier Angarita Pablo Coronel Sonia Balbuena Ardila Metálicas Gómez Que está en cumpleaños Ayer Está de cumpleaños No alcanzamos a leer el mensaje Pero bien Metálicas Gómez En colorados Claudia Delgado También nos está sintonizando Andreita Suárez También Mauricio Suárez Suárez Dice José Para felicitar La decisión Que están haciendo Los alferes De la calle 42 Con carrera 29 A las 6 de la tarde Porque ahí se hace Mucho tráfico Y no olvide Que usted puede ver bien Y que su mamita Vea bien también Celebrele el mes De la madre En Óptica Ojos 2020 Calle 35 1241 Yo a mi mamá Ya le tengo listas Las gafas Las voy a llevar Para que le hagan El examen El paso es arriba De la notaría séptima Usted puede llamar Al 670-76-75 Pero la siguiente imagen Para que usted celebre El día de la madre También con unas buenas gafas Y también con unos lentes de sol 20% de descuento En Óptica Ojos 2020 En la calle 35 Paseo del Comercio Número 1241 Pasos arriba De la notaría séptima En Bucaramanga Noticias Esta noticia Es en la ciudad De Cali ¿Qué pasó en Cali? Mire que en Cali El rostro De estos atracadores Quedó grabado En la cámara de seguridad Aquí cuando ingresan A una peluquería En el barrio Cristóbal Colón De la ciudad de Cali Ingresan los dos atracadores El gordo Buñuelo Buche Golosa Que está ahí Y el otro Que entra a robar A todos los clientes De la barbería Gracias a las cámaras De seguridad Alarma Lancet En los próximos días Le estaremos diciendo Mostrando a usted La captura A estos delincuentes Que aquí se le ven bien Las caras Quienes fueron Y que ya están En los noticieros nacionales Como atracan En las barberías En el barrio Cristóbal Colón De Cali Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Rocío Mejía Suárez Wilson López Carlos Andrés Liliana Marcela Rodríguez Contreras En Quirón Con Liliana Gracias Liliana Esta es la sintonía Eulalia Gómez Duque Desde el Carrizal Campestre de Quirón Freddy Omar González García Ya dice José Ojalá que se acabaran Los terminalitos En los centros comerciales Del Poder Amarillo Que ellos Arman puros trancones También es cierto A todo el mundo Le debe dar la policía Camilo Suárez Que está en la sintonía Camilo Estela Montes Desde Saravena Arauca Saludos Estela Un placer Desde la ciudad bonita Saludar A la gente De esa bella población Que está azotada Por la violencia Chencha Cruz Dice que también Nos está sintonizando Metálicas Gómez Jorge Alessander Patiño Corzo Desde Barranca Bermeja La capital del oro negro Saludos motero Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga Miren este ladrón En la carrera novena Con calle 43 Hay varios edificios Y este ladrón Ingresó Mire Este es el primer día Cuando entra Con el camiseta De color que Ahí se le olvidó Que era más el antico ¿Se acuerda? Donde voltea Eso la cámara Eso El tipo Dejan en los cascos En el apartamento Porque uno está En el apartamento De uno En el edificio Donde uno vive Y entra Y entra este ladrón Ahí va De camiseta verde ¿Cierto? Entró y robó Ojalá me lo pueda ponchar Entonces le ve la cara Le haga el pare Bueno, nada No se le ve Pasemos al siguiente video Donde al mismo edificio Volvió a entrar Pero ya con camisa negra Miró si la ventana De ese apartamento Estaba abierta Para poder meterse Y a ver qué robaba Ahí Este es el ladrón Este es el delincuente Que entra a robar En la carrera novena Y ahí en ese mismo edificio Viene un policía Y se están armando Los vecinos Para darle lo suyo A este delincuente Que roba En el sector De la carrera novena Con calle 43 Los mecánicos de motos De la novena También deben ayudar Para que radiquen En todo Porque la gente Si hay ladrones por allá La gente seguramente no va Pero si usted Los mecánicos Y toda la comunidad Ayudan Seguramente que este ladrón Nunca más volverá a robar Como robó En la carrera novena Con calle 43 Dos veces Y aquí con camiseta negra Y en otro antes Estaba con camiseta verde Sin plata para el SOAT Lucía te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Yo compré un espectacular juego De sala En Muñoz Diseño mobiliario Que aquí en la calle 33 Con carrera 28 Mire Estas salas espectaculares Bonitas En L Modulares Como usted la quiera Mire este L ¿Cómo le parece? Muy bellas El material que se utiliza También reclinables Lo mejor en sala Esta es la sala que yo compré Espectacular Bellísima ¿Cómo le parece? En Jonás Perdón Esto es Jonás En Muñoz Diseño mobiliario Ahí parece en Instagram En Facebook Para que usted vea todos los modelos y diseños Y vaya a la calle 33 Allá mismo también le reparan los muebles Se las rejuvenecen Esos muebles que usted quiere Y que son bonitos Todavía le pueden aguantar más Cambiándoles todo el tapizado Vamos con noticias Pero voy a saludar a Patty Juniorista Juniorista Que Stephanie Jiménez Que ¿Qué pasó con Stephanie Jiménez? La asesina de la muchacha Pues está en la cárcel Está en el pote Diego Peña Que no pasaron la muerte del muchacho Rosales No Carimal Méndez También en sintonía Noemí Carvajal Que nos está sintonizando también Gracias a 9000 Digo 9000 Dice que 9000 Y también saludamos a A Diego Peña También está en la sintonía Bueno ya lo saludamos Del barrio Rosales Igualmente saludamos A Nelson Merchan A Celino Parada Que siempre está en la sintonía Y nos aporta buena información Wilson Jacome Desde Estados Unidos Que saluda Mayerly Que la ama Que la extraña En Estados Unidos Que bien Wilson Jacome Carmen Cecilia Castellanos Parada También está en la sintonía De la bandería Alfa Doña Carmen Cecilia Gracias El colchón Combo que usted puede comprar Por solo 739 mil pesos Que tiene Un colchón Un somié Además le dan Una base cama doble O somié Un protector anti fluido doble Dos almohadas Crédito fácil Todo se lo dan Y por comprar Un edredón doble De 1.40 Le dan también El 60% de descuento Y le dan La boleta Para la rifa De una moto El próximo 28 de junio Cómprele a Espuma Santander Cómprele a Santander Todas las direcciones Que hay en Espuma Santander En Cabecera En el Centro Comercial La Florida En el Centro Comercial El Cacique En el Centro De Ucrabanga En todos los sectores En la carrera 27 Diagonal Alcena Está Santanderiana Perdón Espuma Santander Cómprele a Santander Saludos para Kerson Está la sintonía También para el ingeniero Mario Nelson Ah bueno Todas las personas Que nos están sintonizando Vamos con noticias Esa noticia Es en Villavicencio ¿Cómo fue que el GAULA Capturó A estos nueve integrantes De una banda criminal Que extorsionaban Desde las cárceles? Vea Aquí se ve como Desde un cajero electrónico Empezaban a retirar El dinero Que les giraban Y también En las empresas de giro A través de ¿Cómo se llama? Bueno De todas las empresas de giro Ahí la que es verde Para no hacerle publicidad Retiraban la plata Producto de las extorsiones Que giraran atrás Bueno Empezaron La gente se cansó De pagar Y le denunció El GAULA Y el GAULA Enseguida montó Un operativo En Villavicencio Capturó A nueve integrantes De la banda Los tres Escuchemos aquí Cuando le leen Los derechos De capturado Esta vieja sinvergüenza Familiar Familiar Camarrata De la cárcel 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 El de la policía El del GAULA Que realizó operativos En diferentes sectores De Villavicencio Y capturó Todos esos miserables Que quieren vivir A costillas De la gente Que trabaja De profesores Tenían directorios Telefónicos Desde afuera También les suministraban Todo lo que tenía que ver Y de afuera Que tuvieran plata Pero habían arruinado Los miserables Bien como Como casi entre la tierra Entre el mugre Con televisores viejos Vea Televisores de Perdón Celulares Desde los cuales Recibían Los mensajes De las extorsiones Y todo lo que tenían que hacer En las cárceles También realizaron operativos Y en la modelo Deben seguir haciendo operativos En todas las cárceles Donde tienen celulares Si usted no quiere Si usted quiere tener celulares No delinca No cometa delitos Si usted quiere tener una vida bien Trabaje No robe No joda A los demás Que así trabajan Por eso es duro Y vea Que las cárceles Están llenas Y todo lleno Pues los capturaron Ahí fue cuando En la cárcel de Villavicencio También hicieron operativos Y le encontraron Toda esa cantidad De celulares De sincar A todos esos delincuentes Si buscas Las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras En Pizzería Álvarez Tenemos Llanera De carnes Y pizza De pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 695 7686 Para que usted pida El domicilio Llame a Pizzería Álvarez En este momento Diga de parte De impacto Ve la publicidad Y les quiero ayudar Les quiero comprar Quiero seguir ayudando Impacto Y gracias por ustedes Ayudar a impacto Por eso llame Al 695 7686 Ahí a Pizzería Álvarez Seguimos con noticias En Barbosa Santander La policía La policía capturó 22 delincuentes No solo en Barbosa ¿Cómo fue esa captura? Pues había denuncias Y el trabajo investigativo De la policía Que quedaron grabados A toda esa banda De la banda Los Raza Cuando vendían droga En plena calle Como si nada Pues lo estaban grabando Ahí veían En los barrios Cómo vendían droga También Hasta que la policía Montó el operativo Y en los municipios De Puente Nacional Barbosa Bolívar Guabatá Landazuri Y Huetza Comenzaron Escuchemos ahí Excelente Todo el trabajo Que hicieron Donde comisaron Todas las cantidades De droga Para los que estaban Envenenando En las canchas En los centros deportivos En los colegios A todos los muchachos A todos los niños Empezaron regalándoles dosis Hasta que los enviciaban Y después los convertían En consumidores Y en distribuidores De las sustancias Bien por la policía Que capturó A todos esos miserables Pónganmelo al final Del video Donde se ven Todos los capturados Porque fueron cerca De 22 personas Que capturó 22 delincuentes Que creían Que estaban haciendo El negocio del siglo Porque no trabajan legalmente Y se van a hacerle daño A nadie Miserables A un campesino Que le envicien a un muchacho Es una tragedia Para ese campesino O no solamente Para un campesino Sino para cualquier familia En cualquier ciudad de Colombia Por favor Debemos denunciar Donde son los expendios Porque la policía Está trabajando A Duque Con la orden presidencial El que la hace La paga Todos los comandos De policía De todos los departamentos Y del área metropolitana Del país Están en la obligación De empezar A trabajar La información Que usted les entregue Hacer el trabajo De campo Para capturar A toda esa banda De delincuentes 4PLAS Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos 4PLAS Santanderiana de cascos Y Chipichave La casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Vamos al pecho De uno arriba Saludamos a todos los amigos Que van a comprar la moto Que quieren estrenar moto Que no quieren pagar bus Que no quieren pagar taxi Que tampoco quieren Mucho menos montarse a pirata Sino que compran Su propia moto Para transportarse Transportar a su familia En el 2019 Estrene moto Con su huella Sin cuota inicial Sin fiador La aprobación de crédito En solo 10 minutos ¿En dónde? El motobor De la carrera 27 Con 33-38 Pregunte cómo Ahí Con solo la cédula Usted va allá Y en la carrera 27 33-38 Las motos Acatete Vencía Pache Las consigue en motobor Diga que hay parte de impacto Saludos para Carmen Cecilia Castellanos Parada De La Baseco Alfa Y a sus compañeros Alejandro Pérez Desde el barrio España Y a José Enrique Gómez Desde el norte De la ciudad Que está en la sintonía Que bendición Contar con ustedes Igualmente saludamos A Lili Marcela Hernández A Biel Jiménez Clasificado de Autos Finca Raíz de Santander También para Roger Griezmann Que están en la sintonía Nancy Medina Baracas Que nos comparte También mucho A Annie Dain Carlos José Arias Bueno Nora Ortega Bueno tantas personas Que comparte con nosotros Y que Giovanni Hernández Pabón bien Gladys Mantilla Luis Francisco Contreras Chávez Bien Luis Francisco Saludos moteros Gracias Fabián Guerrero Mogollón Gilberto Ortiz Ranquel Wilman Javier Rubio Carrillo Wilson Mantilla Mantilla ¿Quién me decía? Bueno Vamos Pero ya terminamos la pauta No Falta Falta Creo que falta alguno Vamos con noticias Entonces rápido Esta noticia Es en Medellín Ah no En Florida Blanca Mira estos los ladrones Ah no perdón Esto es en Ocaña En Ocaña En Ocaña Disculpenme En Ocaña Bueno como fue en Ocaña La captura de este delincuente Que había robado Había atracado a una señora Le robó el celular Le robó el computador Le robó también Otros elementos Por los cuales fue judicializado Capturado Y le encontraron todo el arma Y hasta una grabadora Le había robado a la señora Este sinvergüenza Delincuente Que al parecer Es un venezolano Bueno vamos con otra noticia Que esta es en Medellín Ah no En Florida Blanca Vayamos al final del video Estos dos delincuentes Caminan por el sector De la avenida De Palomitas Y al llegar ahí al final Pónganmelo al final Se ve como Se cruza la calle El más joven Y el otro rata De la izquierda Se queda mirando Que se robaron Un perrito negro Que lo regresen La persona que tenga Información Donde está ese perrito Le dan 50 mil pesos De recompensa Ahí se ve Como el otro rata Pasa para ayudar A recoger el perro Lo recogen El animalito Ahí se ve Como se lo recogen El perrito Muy mansito Muy bonito Un amor Para otra persona Y se lo robaron Por eso es importante Que si usted sabe Quien se robó Ese perro Le fueron a robar La cadena Y le dio la pistola Y tenga Este que hubo herido Tirado ahí encima De la moto Y el otro delincuente Si se escapó Pero este como no Se podía ni mover La policía Lo cogió Lo capturó Y se lo llevó Vamos con otra noticia Que es en Barranca Bermeja La mortandad de peces Que hubo En un criadero De animalitos Porque el derrame De petróleo De un pozo De copetrol Acabó Con las ilusiones De una familia Que había sembrado Alrededor de 15 mil Especies De bocachico De cachames De mojarra En un estanque Pero Esa mortandad Se le atribuye Al derrame De crudo Como se puede Apreciar allí Saludo Para más amigos Que están en la sintonía En impacto Que siempre le dan Compartir Y que es una bendición De Dios Que estén con nosotros Todas las noches Permítame un segundito Nicolás Salcedo Sandra Pérez Bien Nico Y a Nicolás Chacón Freddy Flores Carlos Miguel Rueda El Freddy Ortiz Del Regional Gracias por aprobar La publicación En el periódico El Regional De Sanquil Fernando Cárdenas De Mercado De Las Pulgas Bucaramanga María José Peralta Que también compartió Impacto Igualmente Freddy Flores Ah bueno ya Y Zulizán Nico Salcedo Quienes tendazo También Moby Class En Urabá Compriven de lo que quieras También compartió Impacto Alpidio Rodríguez De Camalaches Cúcuta El Ica Alexandra Valencia Jiménez De Clasificado Bogotá y Virtual Luis Gómez Que también compartió Gracias Bueno Muchas personas Que de verdad Han compartido Como César Pérez Desde los Estados Unidos Julián Contreras Igualmente Rey Bautista Oscar Rodao Jairo Alberto Arenas Arenas José Celis Alejandro Escalante De Compraventas Cúcuta También compartió Denuncias Cartagena Compartió Andrés Eliezer Orozco Cardona Caramanga Que el director Le decimos Felinoche Bendiciones Que descansen Debe compartir Impacto Gracias Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira El Que elmue Leac Du Lec ¡Gracias!